Lo que ocurrió el día viernes fue que, luego de muchas reuniones, hubo acuerdo y finalmente hoy conocimos el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso y que vamos a tratar en los próximos días. Creo que sobre estos aspectos va a haber coincidencias, porque es lo que se planteó el otro día entre Guado de Pedro, Sergio Massa y los presidentes de bloques que estaban conectados de forma remota. Así que entiendo que el protocolo está corriendo la firma, una vez que esté firmado estaríamos en condiciones de tratarlo. No hay que dilatar mucho, porque ya el sábado pasado, antes de ayer, el presidente publicó el decreto de convocatoria sobre la base del 8 de agosto, que es la ley vigente. Ahora con este acuerdo, la PASO pasaría al día 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre. Lo importante, en mi concepto, es que se ratifica la validez de la PASO como sistema permanente de la política argentina.